¡Muy bien! ¡Emocionadas! ¡Espico! ¡Emocionadas! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero después descubrimos que solo hasta acercarse a los materiales dejando dar esta cantidad y nos sorprenden... Acá, acá al frente Bueno, pues yo creo que ustedes van a hacer una colaboración fantástica Te veo, amigo de la gorra ¡Ey! ¡Ey! Atrás, amigo de la gorra ¡Esa más! Ahora voy a ir a visitar a mi querido ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal, amigo? Soy Jerry Velázquez Estamos en la obra azul de Wish ¿Y qué es lo que más esperas de esta película? ¡Una más, Lucero! ¡Espero música hermosa! ¡Espero un gran volante! ¡Una más! 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 Muchas gracias. ¿Puedes hacer eso otra vez? Quédate, quédate, quédate. ¿Cuáles son los deseos para ganar esta buena mamá? ¿Claro que sí, obvio? Toda la gente va a armar el sueño ya. ¿Claro más? ¿Claro más Valentina? Oye, quiero regresar. Sí, es obvio. ¿De acuerdo a aquí? ¿Claro más, mamá? Espera, espera, espera. Ay, apúrales. Gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Me deseo también que la comunidad se le solicita sobre la educación. Sí, se lo puede también porque Valentina tiene 18 años. Por acá, por favor. Jorge, aquí, por favor. ¿Puedes hacer eso así, Jorge? Hay que preguntar. Acá al frente, Jorge. ¿Cómo se llevan ustedes? Aquí, bajan los brazos. Entonces, abajo. Acá al frente, al frente, Jorge. Acá. Una más aquí. Acá al centro, una más acá. Acá. Gracias. Gracias. Pero sí, le tienen dinero. Gracias a ti. Bueno, pues, gracias a COVID. Gracias a COVID por sumarse a estos 100 años de marca. Reina con la música. Gracias, Rafa. ¿Cómo se va a hacer? Quienes hacer así cositas? Eso. Por favor, ayúdenme. Abajo los brazos cositas. Acá al frente, abajo los brazos. es una leyenda en el doblaje de nosotros el honor de acompañarnos al señor francisco por venero a quien le vamos a olvidar cositas, cositas, una más cosita por favor cositas, una más cosita porque en el momento en el que el señor francisco toma el micrófono ¿como más? gracias ay perdón, perdón de historias que nos han hablado de haber tomado vida tantos y tantos personajes hablar de Disney en México es hablar también el señor francisco por venero de las cosas de Disney en México eres una de ellas en la isla del Paco y también quieres salir al cuadro de verdad que nos encanta que sea parte de esta película ¿cómo se siente con Weshel podendo a los ejércitos? ah, yo te lo decía ¿se mando a regalar una mesa? 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 Bueno, porque hay un cargo muy particular que aprendió a Kupi, que lo hice durante algunos años. Listo. Una más, una más. Faltan aquí, faltan aquí. Muy buena gente. Buenas, Jerry. Muy buena gente. Espera, espera, espera. Deja que termine. Oigan, si nos identificamos perfecto con Kupi, ¿no? ¿Conemos el Kupi? ¿De este lado? ¿De este otro Kupi? ¿De este otro Kupi? ¿Y tres? Claro, a ver. ¿A dónde vas a tirar el yamaca? ¿Ya? Ay, sí, señor. Por acá, dos gracias, por favor. Sí, eso. Así es por el venero. Ahí, un momentito aquí al frente. Al frente, al frente, al frente. Al frente, por favor. Al frente. Saludos, saludos. Te avisan. Que levante la mano. Que levante la mano un saludo. A ver, saludando, papá. Saludando. Eso, eso. Así, así, eso. Eso, chicos. Gracias, gracias. Aguas, cámara. Aguas, cámara. Ahí, hermano. Atrás. Hermano, por favor. Sí, María. Sí, María. Sí, María. Sí, la protección. Vaya, felicidad. Lo que es que sí, la verdad es que es un soldado a salir de las latines y tenemos que caminar. Ahora sí, María, aquí conmigo, por favor. Eso. Todo conmigo, todo conmigo, todo conmigo. Aguas, gracias. Aguas, medio pasito. Medio pasito. Medio pasito para atrás, María. Bueno, ya déjala ahí. Al frente, al frente. Frente, frente, frente. Al centro, al centro. Acá, María, por favor. Gracias. Aguas, meto al frente, al centro. Conmigo, María. Ya me la llevo, chicos. Espérense, espérense, espérense. Aquí, María. Un pasito más atrás, María, en la sombra. Ya déjala ahí, déjala ahí. Ah, van a poner las dos. Gracias. Un pasito. Ahí, este men, este men. Don Francisco. Primero con él. Aquí. Pero esperen, no llenan los jefes, llenan los jefes. Hay que hacer eso. Hay celulares, celulares detrás, por favor. No se ve, María, no se ve. Un poco más adelante, María. Hey, cámara, cámara. Acá, por favor. Ahora acá, acá, por favor. Al centro, centro, por favor. Acá, por favor. Nuevamente, hacia acá. Al frente, frente. Vicky, al frente. María. María. María, adelante de Mimí. Tantito, tantito, tantito. Yo tapa, Mimí. Ahí estás, ahí estás. Al centro, centro, nuevamente. Individuales, gracias. No, los tres. Ah, los tres, los tres. ¿Se puede los tres? Los cuatro. Chío, ¿se puede los cuatro? Ya quiten a Mimí y a Miki. Sin Miki, sin Miki. Sin Miki. Ahora sin Miki. Una más, una más aquí, por favor. Ah, ahora va él. Sí, una más. Bueno, así ellos. Acá, acá. Gracias. Gracias. Lucero, una más aquí, de frente, por favor. Ay, se atraviesa. Ah, Kiko, ahora sigue acá. Una más, una más. Una más, una más. ¿Por qué ven? Siete, Lucero. Acá, Lucero. Acá. Una más. Gracias. Gracias. José Eduardo lo hicieron. No, ahorita no. Ahorita a ver si lo regresas. Gracias.